Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes. Hola Kenia, buenas tardes, bienvenida. Hola, hola. ¿Alguien más se encuentra por acá? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jennifer, bienvenida. Rita, bienvenida. Ileana, Amanda, Oscar, Kenia. Bienvenida. Vamos a esperar unos segundos a ver si se incorporan sus demás compañeros. Muy bien, me confirman si ven mi pantalla, por favor. Sí, sí, sí. Ok, gracias. Muy bien, vamos a comenzar entonces. No sé qué habrá pasado con el resto porque solamente hay 10 conectados. Buenas tardes, Marta, bienvenida. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Nuestra ruta de aprendizaje como siempre, ¿verdad? El, siempre como parte de nuestra clase, el tema, objetivo, desarrollo, demostración, consultas y cierre. El tema de hoy es creación de índice con vínculos. Ok, bien. Hoy vamos a tener una actividad bastante bonita, así que les pido total atención, ¿verdad? El objetivo es implementar la creación de índices mediante la utilización de hipervínculo con el fin de navegar en el libro de trabajo mediante el procedimiento correspondiente. Vamos a ver cómo se crean los hipervínculos y vamos a crear como una especie de opciones de menú. Me recuerdo que con ustedes intentamos en una práctica hablar acerca del tema y creo que no sé si no nos quedó mucho tiempo, ¿verdad? Para, para desarrollarlo, pero les mostré como una especie de opciones de menú para que pudiéramos trabajar dentro de un libro, ¿verdad? Entonces, básicamente, hoy sí vamos a hacer eso usando lo que son los hipervínculos, ¿sí? El, los hipervínculos son un método en donde nosotros, valga la redundancia, hacemos, creamos un enlace entre un punto de la hoja de cálculo y otro punto dentro de la misma. Bueno, ¿cómo crear un índice en hojas de cálculo en Excel? Fíjense bien, la teoría es bien pequeña y vamos a ver si logramos hacer un par de ejercicios. Bueno, tenemos un libro de Excel con una gran cantidad de hojas a las que deseamos acceder rápidamente. Es posible crear un índice en la primera hoja del libro que nos permita encontrar y activar fácilmente cualquiera de las hojas restantes. Es como yo les decía, ¿verdad? Entonces tenemos una hoja a la cual llamaremos, vamos a llamar menú o inicio, como sea. Y Excel nos va a comunicar a través de las diversas opciones que nosotros le agreguemos, nos va a mover a las diversas hojas, ¿ok? Veamos, ¿cómo crear un índice de hojas manualmente? Lo más común es tener una hoja, como les decía, insertada al inicio que forma parte de una portada, ¿verdad? En donde colocaremos los diferentes enlaces al resto de las hojas. Recuérdese que en este caso la creación del hipervínculo es bien sencilla. Basta con dar clic derecho a una celda y darle clic en la opción hipervínculo, ¿verdad? Y nosotros automáticamente estaríamos ante una ventana en la cual nosotros vamos a configurar, ¿verdad? El vínculo. Ese vínculo se configura acá, miren. Entonces, dentro de la ventana vamos a ver algunos elementos. Por ejemplo, vincular a, dice por acá arriba, miren, ¿sí? En vincular a podemos hacerlo de cuatro formas diferentes. La primera, a un archivo o página web existente. Es decir, que desde Excel yo puedo abrir cualquier documento, imagínense. O vincular a un lugar de este documento. En este momento está seleccionado esto y vean que tenemos aquí referencias a las celdas y tenemos índice de enero, febrero, marzo, hasta agosto. Creo que está hasta diciembre, ¿sí? Ok. También podemos movernos hacia un nuevo documento, es decir, de Excel. O, o podemos abrir nuestro entorno para enviar un, un correo electrónico, ¿sí? Estamos. Acá donde dice texto vamos a escribir lo que el vínculo va a mostrar. Acá estaría la celda a la que se hace referencia y aquí estarían las, el listado de hojas de nuestra, de nuestro libro, donde nosotros seleccionaríamos a, a dónde queremos ser movidos luego de dar clic a ese vínculo. Luego damos clic en aceptar y Excel crearía el hipervínculo, ¿sí? Ven, no es muy difícil, no es muy complicado, ¿verdad? Preguntas hasta acá con los ítems. Vean, el primero es para abrir documentos o archivos de la computadora. Podemos crear una carpeta dentro de ella, tener el archivo de Excel y ahí tener los archivitos que vamos a estar utilizando, ¿sí? Luego, lugar de este documento es en la misma, en el mismo libro. Crear un documento nuevo, obviamente sería dar clic como en el menú archivo, opción nuevo. Y el último, la dirección de correo electrónico, es como que si le diéramos clic a un enlace de correo electrónico, ¿sí? Se nos abriría la aplicación, así como cuando usted manda un correo electrónico, ¿verdad? O le da clic a un enlace de correo electrónico, se le abre, se le abre el programa con el que usted trabaja lo que es sus correos electrónicos particulares, ¿sí? Muy bien, preguntas acá con esta ventana. Esta es la ventana como más importante, ¿verdad? Que nosotros debemos de comprender, ¿sí? En ese cuadro de diálogo, como les dije, aquí está un resumen, nos permite crear un hipervínculo a una celda dentro de la misma hoja o a una de las hojas de nuestro libro. Obviamente que es una opción que utilizaremos para nuestro índice, ¿sí? Después de haber hecho la selección adecuada, debemos hacer clic sobre el botón aceptar para crear el hipervínculo. De manera, de la misma manera, podemos insertar un vínculo en cada una de las hojas destino para que nos lleve de regreso al inicio de manera que se facilite la navegación entre las hojas. Vaya, ¿a qué se refiere con esto? Imagínense que yo tengo la hoja índice y tengo todos los meses del año, ¿verdad? En Excel. Entonces vengo yo y en el índice yo tengo un enlace, un hipervínculo que me lleva a cada uno de esos meses. ¿Se comprende eso? Vaya, pero también en cada hoja debemos tener un enlace, un hipervínculo que nos lleve al índice. ¿Sí? ¿Estamos? Yo lo voy a hacer con un ejemplo, ¿verdad? De unas, ¿qué? Cuatro hojas y el índice. O sea, sería una, un libro de cinco hojas. Aunque podemos crear manualmente cada uno de los hipervínculos, esto se convertirá en un proceso largo y tedioso si tenemos una gran cantidad de hojas en nuestro libro. Por lo que vamos a ver cómo crear un índice de hojas utilizando una macro. Creo que ese va a ser un tema. Ahí lo puse, lo dejé, ¿verdad? Porque ese es un tema de Excel intermedio. ¿Ok? Entonces, este, esta clase queda, digámoslo así, con la ventana de la, de la, de propuesta para el siguiente módulo o siguiente nivel, ¿verdad? Nosotros vamos a ver cómo se hace de forma inicial. Perdón. Sí. Y este, ya cuando ustedes estén en Excel, perdón, en Excel avanzado. Bueno, ya cuando ustedes estén en Excel avanzado o veamos macros, ustedes se van a, van a ver cómo se hace este tipo de, de hipervínculos. ¿Ok? Estamos. Muy bien. Vamos a abrir un libro de Excel, por favor. Sí. Vayamos abriendo un libro de Excel. Hoy no les voy a enviar archivo porque todo lo vamos a hacer desde cero. ¿Ok? Ok. Todo lo vamos a hacer desde cero. Muy bien. Como les digo, vamos a crear una hoja llamada Inicio. Ok. Sí. Vamos a crear cuatro hojas más. Miren. La primera se va a llamar. Le vamos a llamar. Nómina. Nómina uno. Luego vamos a tener acá. Ingresos. Luego acá vamos a tener egresos. Y luego acá vamos a tener reporte. ¿Ok? Sí. Voy a trabajar rápidamente cada una de las nóminas de las hojas. Y luego vamos a la de inicio. ¿Ok? Entonces aquí en nómina, fíjense bien. Vamos a crear un numeral, un nombre, perdón, código. Aquí sería carnet, código, nombres, apellidos, sueldo, ¿Verdad? Fecha, fecha de ingreso. Meta. Ehh. Ehh. Meta. Sí. Valor. Ehh. Comisión. Le vamos a poner. Le vamos a poner los descuentos. El IS. El AFP, el FSB, la renta. Sí. Vamos a hacer. Quiero ver. ¿Qué más me falta? Luego iría horas. Horas extra. Pago. Pago. H.E. Días festivos. Pago. Días festivos. Bono. Sueldo final. Hoy lo vamos a, hoy vamos a hacer un ejercicio más completo. ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a crear acá, carnet, código. Vamos a agregar acá. Bueno, vamos a convertir esto en tabla. Sí. Insertar. Mira. Tabla. Ahí estamos. Ok. Y se recuerdan del herramienta formulario, ¿Verdad? Se recuerdan. Vamos a ocupar rápidamente. Bueno. Primero vamos a dejar acá. Eh. ¿Cómo se llama? Aquí me faltó algo. Venta. Venta mensual. Ok. La meta es de cuatro mil dólares. Sí. Y aquí vamos a evaluar la comisión. Si venta mensual. Si venta mensual. ¿Verdad? Si venta mensual. Si. ¿Verdad? Si venta mensual. Si no. Si no. Le vamos a dar. 10 por ciento de comisión. Ok. Sí. Cambiamos esto a porcentaje. ¿Verdad? Entonces ahorita como tiene cero dólares. Aquí esto. 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 Esto también. Esto. Esto. Y esto es dinero. ¿Verdad? Recordemos. Ok. El IS. El IS. ¿Qué va a ser? Es el sueldo por. Por el 3 por ciento. Sí. El AFP es el sueldo por. El 7.25 por ciento. El AF. El fondo. Es el sueldo por. El 9 por ciento. Por el 8 por ciento le vamos a poner. Y la renta también. Pero tenemos que evaluar. Igual. Sí. Sí. ¿Qué? Si sueldo es mayor o igual de 400. Entonces. Que multiplique sueldo. ¿Por cuánto? A ver. ¿Cuánto es la renta? No es el 10 por ciento. Correcto. Y si no. Que le ponga cero. Mira. Y cerramos paréntesis. Hora extra. Muy bien. El pago de hora extra. ¿Cuánto va a ser? Bueno. Recordemos. ¿Verdad? Que el sueldo. Entre 30. Y entre. 8. Obtengo el valor de la. De la hora. Por. El número de horas extra. Por 2. ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso? ¿Verdad? Luego. En lo de días festivos. Va a ser similar. Igualito. ¿Verdad? Solamente que. No lo vamos a dividir. Entre 8. ¿Sí? No lo vamos a dividir. Entre 8. Sino que. El número. Ah perdón. Aquí es. Aquí es. Días festivos. Aquí es. Días festivos. ¿Verdad? Recordemos que. El sueldo. Entre 30. Por. El número de días. Por 2. Por. 1.5. ¿Se recuerdan? ¿Por qué era por 1.5? ¿Quién se recuerda? A ver. ¿Por qué le poníamos por 1.5. Al pago de días festivos? Nadie se acuerda. Vaya. Las horas extras. Eran. El sueldo. Entre 30. O entre 31. Ya vamos a arreglar eso. Entre 8. Para obtener el valor de la hora. Por 2. Por el número de horas trabajadas. Porque se. Las horas extras. Se pagan. A lo doble. ¿Verdad? ¿Sí? Y los días festivos. ¿Cómo se pagan? Según mi criterio. Según el criterio. Que yo. Recuerdo. El sueldo. Se paga. Los días festivos. Se pagan. A lo doble. Más el 50%. ¿Sí? Es decir. Que. El día. Se lo van a pagar. También. A lo doble. Más. El. 50%. Por eso. Se multiplica. Por 1.5%. Mira. ¿Sí? El bono. Como les digo. Los valores. Que están. En. Eh. Vamos a cambiarle un color. Acá. Creo que podemos. Vaya. Vamos a ver. En verde. Sí. Estos. Colores. Este color. Que le he aplicado. Sí. Son porque. Esos valores. Son los que yo voy a ingresar. Mira. Sí. El resto. No lo voy a ingresar yo. ¿Por qué? Bueno. La meta. También. La vamos a ingresar. Solamente. Que ahorita. Ya se la puse. Verdad. Y dinero. Ok. Vale. Hola. Ahora. Ahora. El sueldo final. No sé si alguien está hablando por ahí. Escuche. Bueno. El sueldo final. ¿Qué sería? Veamos. Fíjense bien. El sueldo final va a ser. Al sueldo. Sí. Le vamos a sumar. ¿Qué? Le vamos a sumar. Sí. En la venta. Por. La comisión. Sí. Se la vamos a sumar. Y luego. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a restar. Una suma. Miren. ¿Cuál va a ser la suma? De. Esto. Más. Esto. Más. Esto. Más. Esto. Miren. Y lo cerramos. Sí. Pero antes de la resta. Le vamos a agregar. Otra suma. Sí. En donde le vamos a sumar. ¿Qué valores? El pago. De horas extra. Más. El pago. De días festivos. Más. El bono. Miren. Sí. Ok. Quiero ver. Si falta un paréntesis. Ahí. Y ahí está. Vamos a ver si funciona. Vale. Entonces aquí tenemos. Vamos a agregarle esto acá. Vamos a agregar. Nómina de empleados. Ok. Ahí estamos. Ahí la vamos a dejar ahorita. Ok. Ingresos. Vamos a hacer una tablita. Rápido. Verdad. Uno. Como iba un poquito rápido. ¿Cuánto me dijo? Lo de Liz. Lo de Liz es el 3%. O. Sí. Aquí. Aquí. Si gustan. Aquí se los pongo. 3%. 7.25%. Aquí creo que le pusimos. 8%. Aquí le pusimos el 10%. Ok. Les voy a mandar una. Esta captura. Para que la vayan. Si gustan. La van. Trabajando. En lo que yo voy con la. Con la de ingreso. Aquí la de ingreso. También es fácil. No. El numeral. Que es un corregativo. Fecha. Verdad. Luego le vamos a colocar. Eh. Concepto. Y luego. Monto. Sí. Ok. Vamos a agregarle aquí. Vean. Lo vamos a insertar. Le vamos a crear. Tabla. También. Sí. Ok. Aquí le vamos a colocar. Eh. Acá. Una. Una. Línea. Que diga. Ingresos. Sí. Vamos a darle. Tamaño. Verdad. Y. Bueno. Vamos a agregarle. A esta le vamos a agregar. Fíjense bien. Una fila de totales. Donde monto es. Monto. Y. 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 Y su total es. Contabilidad. Ok. Sí. Aquí solamente vamos a ir ingresando. Y. Lo mismo. Vamos a hacer. Para acá. Pero en este caso. Serían. Qué sería. Cinco ochenta y seis. Veamos. Cinco ochenta y seis. Aquí serían. Egresos. Ok. Le vamos a cambiar el estilo. Para que se vea. Diferente. Verdad. En este caso. Le vamos a poner. Vaya. A este. Le vamos a poner un color. Ah. Así. Y. El de ingresos. Le vamos a dar. Color. Eh. Como verde. Le vamos. Ahí está. Ok. Muy bien. Entonces. Aquí. Fíjense bien. Vamos a. Eh. Vamos a ir a vincular. Digámoslo así. Ok. Esta celda. A. Con ingresos. Sí. Vamos a vincular. Este sería. Ingresos. Sí. Y. Ingresos. Y. Ingresos. Y aquí sería. Ingresos. Ok. Y esta la vamos a vincular. Con quién. Con este valor. Mira. Sí. Entonces. Este mismo. Lo vamos a aplicar. Acá. Acá también. Ok. Entonces. Si yo ingreso algo acá. Por ejemplo. Con formulario. En ingreso. Por ejemplo. Uno. Digamos. Hoy. Siete del. Tres. Del dos mil veintitrés. El concepto es. Pago. No, no. Venta de. Qué. Ah. Dos ventiladores. Le voy a poner que se vendieron. Treinta dólares. Ok. Aquí tenemos que cambiar. Miren. Si yo le doy aquí. El reporte. Ya vamos a checar acá algo. Aquí debería de decir. Suma. Miren. Ok. Vamos a checar acá. Tendríamos que. Ingresos. Tendríamos que ver. Ahí está. Hoy sí. Ahora. Un. Un egreso. Eso. Digamos que se pagó. Hoy mismo. También. La fecha. Siete del. Tres. Del dos mil veintitrés. Concepto. Tres galones. De gasolina. Verdad. Y digamos que son. Qué. Veinte pesos. Vamos a ponerle veinte dólares. Ok. Aquí hay que arreglarle esto. Le vamos a poner. Que es. Suma. Verdad. Hoy sí. Vean. Tenemos. Los montos. Y esto. Fíjense bien. Verdad. Vamos a crear acá. Resultados. Voy a hacer algo pequeño. No crean que vamos a hacer algo grande. Ok. Nos vamos a venir a insertar. Y vamos a insertar un gráfico. En 3D. Miren. Ok. Sí. Lo vamos a dejar por acá. Va a ser algo simple. Ustedes lo van a. Se lo voy a dejar acá. Para que ustedes lo vean. Aquí están los ingresos y los egresos. Vamos a cambiar un estilo. Ahí está. Sí. Permítame un momento. Eh. Pero no se vayan a perder de lo que estoy haciendo. Si hay alguna duda. Me confirman. Ok. No. Me confirme. No. Se lo voy a hacer. Ya. No. 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 Gracias. Vale, muy bien. Recopilando. Tenemos una nómina. Sí. Tenemos una tabla de ingresos. Una de egresos. Y también tenemos una tabla de resultados. Sí. Voy a arreglar algunas cositas acá. Sí. Para que se vea, se vea agradable. Vamos a colocarle esto y esto al centro. Bueno, le vamos a dar un poquito más de espacio a esto y esto. Los ingresos son lo que ingresa a la empresa, ¿verdad? Y los egresos, obviamente, ya dijimos, es lo que sale, ¿verdad? 10.71. 10.71. 10.71. Vamos a cambiarle acá. Ah, bueno, entonces, aquí serían 10.71 en cada uno para dejarle lo mismo. Ah, ahí estamos. En egresos, en concepto 25.86. 25.86. En monto. En monto 11.43. Creo que aquí está en 11. 11.43. Ok. Vale, muy bien. Entonces tenemos las mismas, miren. La misma distribución, el mismo valor y todo. Entonces aquí vamos a ir obteniendo eso. Y en reporte vamos a ir obteniendo esto, miren. Sí. Estamos. Sí. Esto solamente la vamos a dejar como, así como una tablita normal. Entonces estos dos valores son dinámicos. Miren por qué. Porque si yo aquí ingreso un valor, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a darle uno nuevo. Segundo. La misma fecha. ¿Verdad? Uy, ahí me equivoqué. Ya se fijaron, ma. Digamos que se vendió una cama. Sí. Cama ergonómica. Sí. Indufon. Esa valía. Póngale 300. No. 565. Sí. Dólares. Entonces le damos ahí. Y le damos aceptar. Aquí hay un error, ¿verdad? Sí. Es 2023. Cerramos. Vaya. Entonces, vean. Aquí ya tenemos 595. Y aquí ya tenemos un cambio. ¿Ven? El cambio de la gráfica es automática. ¿Por qué? Porque si nosotros agregamos ingresos y luego ingresos, esta gráfica, ¿cómo va a estar? Va a estar modificándose, ¿cómo? Dinámicamente. Entonces, ya les envié esta. Les voy a enviar esta ahorita. Sí. Esta sería la de ingresos. Sí. Esta sería la de egresos. Sí. Y esta sería la de reporte. Miren. Reporte o informe, como usted quiera verlo. ¿Ok? No se preocupen. Les voy a dar tiempo para que la vayan construyendo ustedes. ¿Ok? Vaya. Pero aquí lo importante no es las hojas, la información que tengo en las hojas. ¿Sí? Sí. Vamos a cambiarle nombre aquí. Permítanme. Le vamos a poner solo nómina. Y aquí era renta. ¿Ok? Vaya. Muy bien. Vaya. Me voy a venir a inicio. Fíjense bien. Voy a quitar la cuadrícula. Voy a. Voy a quitar los. Las líneas de división de las celdas. Porque no me interesa ningún elemento de ahí. Ustedes pueden ver los videos. Perdón. El video que está en la plataforma. Sobre vínculos. Y ella. La persona que está trabajando ahí. Por ejemplo. Yo pongo. Google. Por ejemplo. ¿Sí? Yo a esa celda le puedo dar un vínculo. Clic derecho. Sí. Vínculo. Vean. Y se lo puedo dar a una página web. Aquí. Ve. HTTP. Dos puntos. Pleca. Pleca. Tengo que poner todo ese valor. W. Punto. Google. Punto com. ¿Verdad? Pleca. Miren. Y le doy a aceptar. Vean el texto acá. ¿Cómo está? ¿Qué diferencia ven ahora? ¿Cuál es la diferencia ahora? Oscar. Está en azul. Y está en su rayado. Por lo cual. Marca que está. Interventilado. Así es. Así que si yo me posiciono en ella. Mira el cursor. ¿Cómo se comporta ahora? ¿Cómo se ve? Como una manita. ¿Verdad? Una manita. Entonces. Eso me indica de que yo le tengo que dar. Le voy a dar un clic acá. Y vean lo que sucede. Me abrió el navegador. Mira. Entonces. Esa es una forma de hacer vínculo. ¿Ok? Sí. Esto lo vamos a eliminar. Quitar vínculo. Y lo eliminamos. Entonces. Así es como lo hace. En. En la plataforma. ¿Sí? Así es como lo hace en la plataforma. Yo lo voy a hacer de una manera diferente. Por eso los invito. A revisar el video de la plataforma. Entonces. Vamos a hacer una interfaz. Agradable. Bonita. ¿Ok? ¿Sí? Entonces. Vamos a agregar. Por ejemplo. Acá un par de imágenes. Eh. Vamos a buscar. Icono. Nomina. Vamos a ver. Si encuentro alguno por acá. ¿Sí? Ah. Me gustó este. Veamos. Sí. Le vamos a dar guardar. Ok. Yo voy a guardar mis imágenes. ¿Sí? En descargas. Este sería. Ya les dije. Nómina. ¿Verdad? Luego tenemos. Eh. Ingresos. Veamos. Ingresos. Sería acá. Veamos. Guardar imagen. Ingresos. 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 Luego tendríamos. Ingresos. Tendría que ser todo lo contrario. ¿Verdad? Veamos algún icono. Que nos ayude. A este le vamos a poner. A este le vamos a poner. A este le vamos a poner egresos. Sí. Y por último. En Excel le pusimos. Reporte. ¿Verdad? Entonces. Le vamos a poner aquí. Eh. Este. ¿Sí? Le vamos a dar clic. Le vamos a dar guardar. Fíjense bien. Reporte. Ok. Entonces. Ahí los tenemos. Entonces. Me los voy a ir a traer para acá. Pero como les digo. Voy a crear una interfaz. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer. Es deshacerme. O ocultar. Las. Eh. Las líneas. De la cuadrícula. Me voy a vista. Y luego le doy. Líneas de cuadrícula. Mira. Y se las quito. ¿Ya se fijaron? Sí. Ahora. Dentro de ella. Me voy a venir a insertar. Y voy a insertar una forma. Una forma. Como esta. Miren. Sí. Le vamos a dar. Un color de relleno. Perdón. Esa es de línea. Un color de relleno. En degradado. Sí. Vamos a ver. Este le vamos a poner. Sí. Y vamos a agregar algunos textos. Por ejemplo. Insertar. Orar. Y le vamos a poner. Menú de opciones. Ok. Fíjense bien. Le vamos a bajar tamaño. Porque está muy grande. Por ahí. Un poquito más. Ahí. Sí. Vean. Ahora me voy a ir a insertar las imágenes. Insertar desde dispositivo. Y las voy a traer a descargas. Sí. Son las primeras cuatro que están acá. Y le damos insertar. Miren. Vean. Por acá. Tengo todas las imágenes. Sí. Le vamos a dar clic afuera. Y están bastante grandes. Miren. Les vamos a dar un mismo. Vamos a tratar de darles un mismo. ¿Qué? Tamaño. Miren. Sí. Sí. Por ejemplo. Ese que tiene fondo blanco. Vamos a ver si le podemos. Para recortar una imagen. Ya saben. ¿Saben cómo se hace? Michael. Oscar. Hasta donde yo recuerdo. Tienes que darle como a seleccionar la imagen. Ajá. Y se puede avisar un menú arriba. Formato de imagen. Y luego recortar. Miren. Entonces vamos a recortar la imagen. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. La vamos a recortar. Sí. Y le vamos a. La vamos a disminuir el tamaño. Ok. Lo mismo vamos a hacer con esta. ¿Verdad? Obvio que le vamos a poner un texto a cada uno de las. De los íconos. Tal vez más de alguno podría equivocarse. ¿Verdad? Entonces. ¿Verdad? Sabían ustedes que en. En Office se le puede quitar el fondo a algo. Aquí está la opción. Miren. Doble clic. Quitar fondo. Sí. Y podemos nosotros. Seleccionar. Lo que queremos que se muestre. Y el fondo que se. Que sería. Así como ese. ¿Vean? Miren. Sí. Acá lo mismo. Quitamos. Vean. Sí. Entonces. Podemos marcar. Áreas. Donde. De lo que queremos que sí se muestre. Miren. Este porque está fácil. Sí. Aquí le vamos a quitar. Le hemos quitado casi todo el. Todo lo blanco. Miren. Miren. Y aquí tenemos este último. Que es el de informe. ¿Verdad? Miren. Le vamos a recortar un pedacito. Nada más de los lados. Para que no se nos. Ok. Ahí estamos. Hoy sí. Vean. Entonces. Ya tenemos los diferentes íconos. ¿Verdad? Sí. Ahí está. Entonces vamos a dejar estos. Este acá. Este acá. Y este acá al centro. Fíjense bien que otro truco para objetos. Miren. Vean esto. Por favor. Clic. Con shift. Miren. Sí. Y nos vamos a venir aquí al formato de imagen. Y aquí en formato de imagen. Hay una. Un. En organizar. Una opción. Un elemento que se llama organizar. Le damos un clic. Y le damos. Distribuir horizontalmente. Miren. Sí. Vean. Y ya están distribuidos horizontalmente. Miren. Vean. Sí. Y ahora lo tenemos listo. Y entonces aquí solamente me falta. Colocarle un texto en la parte de abajo. Por ejemplo. Nómina. Nómina. Vean. Lo vamos a reducir bastante. Porque es muy. Muy grande. Sí. Este va a ir acá. Nómina. Le voy a sacar una copia. Miren. Mantienen presionada la tecla control. Y se van a la orilla. Miren. Dan un clic. Sí. Pero solo tiene que estar seleccionado. Esto. Ok. Miren. Vean. Y saco una copia. Vean. Este va a ser. Ingresos. Miren. Otra vez. Una copia. Y a este le sacamos. El. Egresos. Miren. Y el último. Informe. Miren. Ah no. Reporte. Muy bien. Ahora. Viene la magia. Miren. Vamos a darle clic. A cada uno de los elementos. Nómina. Ingresos. Egresos. Reporte. Estamos. Le damos a dar clic. A nómina. Miren. Clic derecho. Vínculo. Y vean. En esta. En esta. Pantallita. Le vamos a dar. Donde dice. Lugar de este. Documento. Miren. Y como quiero ir. Quiero que cuando le dé clic. Me mueva a nómina. A nómina. Le voy a dar clic. Aquí donde dice. Nómina. Miren. Sí. Y también le puedo decir. A qué celda. Quiero que me lleve. Miren. Por ejemplo. En nómina. De una sola vez. Quiero que me lleve. A la celda. A cinco. Miren. Le voy a dar clic. Derecho. Vínculo. Lugar. Nómina. Y aquí le voy a cambiar. El uno. Por el cinco. Miren. Ok. Vean lo que sucede. Cuando yo. Cuando yo doy clic. Afuera. Y vuelvo a dar clic. Acá. Miren. Ven. Libro uno. Nómina. Dice libro uno. Porque no lo he. Guardado. Entonces. Le vamos a dar un clic. Y vean. Y me trajo acá. Ven. Sí. Regreso a inicio. Miren. Voy a hacer lo mismo con ingresos. Miren. En ingresos. Quiero que me mueva. A. B6. Miren. Clic derecho. Vamos a darle. No. A B6. No. A B5. Vínculo. Sí. Ingresos. A B. Cinco. Miren. Le doy clic afuera. Y hoy le doy clic acá. Miren. Ven. Me movió a ingresos. En egresos es lo mismo. Inicio. Clic derecho. Vínculo. Egresos. Y ahora. B5. Miren. Le doy clic ahora. Y me trae a. B5. Miren. Y en reporte. Quiero que me traiga a. A. C4. Miren. Inicio. Clic derecho. Reporte. Vínculo. Reporte. Y aquí le cambiamos a C4. Miren. Y le damos a aceptar. Vaya. Ya me puedo mover. Hacia cada uno de estos. Miren. ¿Qué me falta aquí para hacerlo más dinámico? ¿Quién me dice? Me falta algo. Según yo me recuerdo. Usted un ejemplo que hizo ya día. En las páginas agregaba un icono que era como para regresar. Entonces lo vinculaba a la página. O a esa página. Exacto. A esa hoja. Entonces nos hace falta que cuando yo me mueva hacia nómina, ingresos, egresos y reportes tenga una opción de retornar, ¿verdad? Entonces me voy a venir a nómina. Miren. Y voy a agregar aquí un botón. Ah, este de nómina tendría que ser un poquitito más grande. ¿Sí? Entonces voy a agregar aquí arriba. Miren. Un icono. Quiero ver si tenemos la opción. Vamos a ver. Es que antes habían unos botoncitos bien, bien originales que se llamaban hacia a como las flechas. Pero entonces no vamos a buscar lo mejor. Icono inicio o home le vamos a poner. Casi siempre por home se encuentra. Ah, aquí está uno. Eh, veamos uno que se mire es este. Veamos. Sí, este vamos a ver. Vamos a guardar y le vamos a poner home. Ok. Entonces hoy me vengo. Inicio este dispositivo. Home. Ajá. No es PNG. Ya, ya vi. Veamos. Este. Guardar. Home. Imagen. Insertamos. Home. Vean. Sí. La ponemos a. Según nuestro criterio. Sí. Ahorita. Ahorita yo le digo. Le voy a quitar el fondo a este. Miren. Vamos a quitar el fondo. Le vamos a aplicar una marca aquí para que se pueda ver y quede cabal así. Vean. Ok. Hoy sí. Le vamos a hacer más pequeño. Y lo vamos a colocar. Ya le voy a decir. Bueno, yo por ejemplo lo voy a colocar acá. Miren. En la. Por debajo de U. Sí. Voy a ir agregando. Voy a agregar en nómina. Vaya. Clic derecho. Miren. Vínculo. Inicio. Miren. Y que me lleve aquí en inicio. Bueno, no importa dónde me lleve ahí. No hay problema. Ahora le voy a dar clic derecho. Y le voy a dar copiar. En ingresos. La vamos a colocar aquí en G. En egresos. También en G. Y en reporte. Lo vamos a agregar en M. En M. Miren. Sí. ¿Ven? Ahora probémoslo. Pero vamos a. Pero lo voy a guardar primero. Vamos a guardar el. El libro. ¿Verdad? Como. Este es el ejercicio 12. ¿Verdad? 12. Ahí estamos. Muy bien. ¿Ven? Nómina. Inicio. Ingresos. Inicio. Egresos. Inicio. Reporte. Inicio. ¿Sí? Aquí no sé por qué me le. Me le dio algún error. Vamos a ver acá. Quitar fondo. No sé por qué. Ajá. Vamos a. Quitar esta marca de aquí. Y esto de acá. Para que no se vea tan. Sí. Por lo menos. Vale. Miren. Y ya tenemos nuestra. Nuestro archivo trabajado. Entonces aquí. ¿Qué es lo que nos queda? Trabajar este archivo. Por ejemplo. Nómina. ¿Ven? Formulario. Miren. Vamos a agregar. Nuestro primer empleado. Ah. Ok. Yo soy del área de. Recursos humanos. Y tengo que. Quedar. Aquí. El. 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 El primer empleado. Le vamos a dar el carnet. GG. 0. 30. 34. El código va a ser. 30. 34. Y sus. Datos. Personales. Se los vamos a ingresar. A. Mauricio. González. González. Sí. Su sueldo va a ser de. Eh. 475. Con 65 centavos. ¿Verdad? Su fecha de ingreso. Él ingresó el. Primero. De enero. No. No fue el primero de enero. Perdón. El 13 de enero. Del 2022. Sí. Y. En este mes. Verdad. Actual. Ha vendido. 4105. Con 67 centavos. Verdad. De horas extra. Bueno. El sueldo meta. Ya sabemos que es 400. Horas extras hizo 5. Y. Días festivos. Solo tuvo 1. Le vamos a dar un bono. De. Eh. 50 dólares. Y eso sería todo. ¿Bien? ¿Ven? Y aquí ya tenemos. ¿Ven? Él va a recibir. Por el. Por la meta. El 15 por ciento. ¿Miren? Ok. Y ahí está la fórmula. ¿Ven? Estas se las puedo mandar. No hay ningún problema. Entonces. Aquí podemos ir agregando. ¿Miren? ¿Sí? Luego me puedo. Aquí lo que no tengo. Es por ejemplo. Irme moviendo. Hacia adelante. Pero lo podemos hacer. ¿Cómo lo podría hacer? Por ejemplo. Vamos a agregar. Una flecha. Sí. Hacia adelante. Veamos. Hacia adelante. De color negra. Sí. Y esta. ¿Hacia dónde me movería? Hacia ingresos. Miren. Vínculo. Ingresos. Miren. Ok. Entonces. Estando aquí. Me puedo mover para acá. Miren. ¿Qué tendría que tener acá yo ahora? Vamos a copiar este dos veces. ¿Por qué dos veces? Alguien me dice por qué. Ay. A menos se le quiera dar vuelta a la forma para hacer como, para regresar tanto a nómina como para moverte para igreja. Correcto. Este de acá. ¿Qué tendría que tener acá? Vamos a editar vínculo. Miren. Y como estoy en ingresos, puedo ir a egresos. Miren. Y en este editar, estoy en, en ingresos. Voy a regresar a nómina. Miren. Sí. Y vamos a volver a copiar estos dos. Me vengo para acá. Sí. Ahí. Lo mismo. Estoy en egresos. Me voy a ir a reporte. Miren. 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 Sí. Y estoy en egresos. Voy a regresar a ingresos. Miren. Sí. Y en reporte necesitaré solamente el de. ¿El de qué? El de regreso. El de regreso. Correcto. ¿Verdad? Editamos. Estoy en reporte. Voy a ir a egresos. Miren. Inicio. Inicio. Veamos. Me voy a nómina. Ok. Luego de nómina. A ingresos. Luego a egresos. Luego a reporte. Luego a egresos. Luego a ingresos. Y luego a nómina. Y por último. Menú. Menú. ¿Preguntas? ¿Qué les ha parecido? ¿Creen que sea algo que nos beneficie? Algo que nos sirva? ¿Qué dicen ustedes? Es un tema sencillo. Michael. Es un tema sencillo. Créanme que más que todo. Lo que me. En lo que me tardé fue. En la creación de los diferentes elementos. Menos de este. Pero aquí hay que entender algo. Imagínense que yo también quisiera agregar un enlace. Por ejemplo. Ir a. Imagínense que tengo. ¿Cómo les dijeran? Quiero ir. A un. A una página web. Digamos. Porque son de las del sistema. Voy a poner un ejemplo ahí. Entonces. Sistema. Web. Le vamos a poner. Sí. Uy. Uy. Sí. Le vamos a poner enlaces. Sí. Aquí le voy a dar clic derecho. Mire. Y le voy a dar vínculo. Y le voy a decir. Página web. HTTP. Dos puntos. Plecapleca. Y voy a borrar todo esto. Y le voy a poner. Aula virtual. Clique. Punto. Permítame. Quiero ver. En la dirección. Siempre se me olvida. Esta. Sí. Digamos que es esta. Pleca. My campus. Creo que es. ¿Quieres ver? Sí. Esa es. Digamos que ahí está mi sistema. ¿Ok? ¿Ven? O imagínese que necesito un documento que está en el escritorio. Vaya. Miren. Un Winrar. Por ejemplo. Abrir archivo Winrar. Así. Vean. Le voy a dar clic derecho. Vínculo. Y aquí me voy a. Quiero ver. Ay. Perdón. ¿Dónde están? Lugar de este documento. Crear nuevo archivo. Ah, no. Veamos. Acá. Sí. En carpeta actual. Le vamos a dar. Aquí. Escritorio. Y aquí en escritorio tengo este. Por ejemplo. Le doy a aceptar. Miren. Ahora. ¿Qué va a pasar cuando yo le dé clic acá? Me va a preguntar eso. Y me va a abrir esto. ¿Vean? Sí. O sea. Puedo abrir algo de la computadora. Y aquí. Miren. Clic. Y me abre el navegador. ¿Dónde está el sistema? ¿Vean? Sí. Entonces puedo tener aquí diversos elementos. Que me ayuden. Entonces. Acá tenemos. Menú. ¿Verdad? El menú de opciones. Para nómina. Ingresos. Egresos. Y reporte. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno. El ejercicio consiste. Este sería el ejercicio. Perdón que interrumpa. Hasta ahí sería el ejercicio. Porque tengo que entrar a una reunión. Solo para salirme unos minutitos antes. Sí. 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 Claro. El ejercicio concluye. Donde nosotros hemos realizado. Una especie como de pizarrón. Donde nosotros a partir de este pizarrón. Nos movemos a las diferentes pestañas de nuestro libro. Sí. Perfecto. Pues ya lo dije. Sí. Muchas gracias. Y va a disculparlo. Oscar. Ok. Ok. Está bien. Y voy a dejar. Bueno. Ahí después ve el video si puedo. Ok. Oscar. Diga Michael. Solo lo voy a dejar ahí. Pues si pregunta algo no puedo contestar. Nada más. Ok. Michael. ¿Qué decía? Perdón. Bueno. Entonces el ejercicio consiste en hacer los vínculos. ¿Verdad? Así es. El llenado de los promenos en los ingresos. Veo que hay que vincularlo con qué. Vaya. ¿Cómo así? Perdón. Para llenar el cuadro de ingresos va con fórmula. Sí. Sí. Como esta la hemos convertido en tabla. Entonces este valor se va a ir acumulando. Igual que este. Entonces. Ya. En reporte los estamos invocando. Mira. Sí. Ya. Pensé que estaba vinculado con la nómina. Pero no. No. Nómina no. Nómina es aparte. Ah. Sí. 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 Ahorita nómina es aparte. Tendría. Como le digo. Aquí va a depender de lo extenso. Yo por ponerles un ejemplo. Lo puse. Nómina. Para que vieran que puede funcionar. Está funcionando. Ay. ¿Qué pasó aquí? Que no le pusimos valores. Ah. Es que yo creo que reinicé. Le di este enter a esta cosa. Uno. Tendrón. Tendrón. Fecha de ingreso. Hecha de ingreso. 17 del uno del dos mil veinte. Venta mensual. hizo 4,100 4,106.67 la meta está bien las horas extra hizo 2 10 festivos 1 y le vamos a dar un bono de 50 dólares ahí está entonces estos valores que están aquí por ejemplo nosotros se los vamos a ingresar ok de ahí los otros valores van a ser calculados automáticamente eso ahí estamos bien con ingresos como les digo aquí podemos nosotros a través de esto podemos ir generando bueno se vendió también hoy se ha vendido verdad una refrigeradora por ejemplo refrigeradora Mave de 675 dólares si ahí va aumentando miren también vamos a agregar un cuarto ítem aquí lo que saben lo que nos hizo falta en ingresos el vendedor si la fecha igual 7 verdad por ahí ya se fijaron que me equivoqué en algo vamos a limitar vamos a regresar a la anterior aquí no en la anterior aquí es 3 nada más y 5 si imagínense que seguimos agregando ¿verdad? 7 7 del 3 del 2023 eh permítame vamos a cerrar aquí esto lo vamos a eliminar nuevo hoy si 4 7 del 3 del 2023 se vendieron eh cocina 6 quemadores eh Cetron en 523 75 si esto va cambiando entonces en reporte por ejemplo si en reporte también entonces también tenemos egresos ¿verdad? aquí vamos a agregar egresos en egresos vamos a tener que eh en la misma fecha 7 del 3 del 2023 ¿verdad? hubo que pagar ¿qué? eh la luz un ejemplo pago de luz salen 170 dólares un ejemplo ¿sí? eh otro sería eh sería el tercer concepto digamos pago de agua 7 del 3 del 2023 uy no sé por qué el teclado se desconfigura pago de agua 23 3 80 vean y se sigue aumentando entonces aquí en reporte también vean sí entonces eh más que todo aquí como les digo no entro en en detalle en ingresos egresos nómina y reporte porque realmente es eh más que todo para que lo veamos cómo funciona ¿verdad? pero el en sí el 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 trabajo aquí es con los hipopínculos ¿ok? ¿preguntas? estamos bien muy bien entonces nos vamos a quedar hasta acá si no hay dudas ¿verdad? si no hay consultas pues nos vamos a ir quedando hasta acá solamente les voy a tomar eh lo que es la captura ¿verdad? de la asistencia permítanme un momento ¿sí? este para que se las pueda se las pueda les pueda tomar la captura ¿ok? hoy tenemos siete ¿verdad? ah ok no sé si hay alguna pregunta les iba a dejar que hicieran uno pero para estudiantes ¿sí? en donde tuviéramos asistencia eh notas primer trimestre segundo trimestre tercer trimestre y ir haciendo algo como un consolidado ¿verdad? ¿sí? les iba a dar la idea para que lo puedan hacer ustedes y aquí lo interesante como les digo ¿qué es? es el trabajo con los vínculos ¿ok? pero así aún así nos queda el ejercicio nos quedaría bastante agradable sobre todo ¿verdad? y quien quita más adelante podemos nosotros estar generando un tipo de de productos como estos y los podríamos estar eh como se dice hasta vendiendo ¿verdad? les voy a tomar captura ¿estamos listos? uno dos y tres ok ha sido un placer haber estado con ustedes recordarles ir a ver a la plataforma ¿verdad? eh ir a realizar los ejercicios este es el ejercicio número en este caso quiero comentar lo siguiente en este caso para la tarea quiero que en el libro de trabajo que ustedes van a hacer para esta semana me pongan capturas ¿sí? si hacen este archivo me van a poner las capturas captura de la pantalla del inicio captura de de nómina ingresos ingresos y reportes si lo van a hacer como lo he hecho yo acá si le hacen alguna variación igual ok ¿estamos? ¿se comprendió? bueno nos vemos por ahí les mando el enlace de la clase y el la presentación así que feliz tarde para todos nos vemos el día de mañana bendiciones muchas gracias